Desde vehículos de ocasión te traemos este BMW X1 X-Drive 2000D, matriculado en mayo del 2011. Dispone de un motor diésel con cambio automático, 1998 centímetros cúbicos y 177 caballos de potencia. Tiene 25.500 kilómetros. Este vehículo te lo entregan con garantía legal de 12 meses. Dispone del libro de mantenimiento e historial completo del vehículo. Ha tenido un solo propietario, no se ha fumado en él, procedencia nacional, tiene libros de uso y llaves, el IVA es deducible, procede de uso particular y las revisiones del mantenimiento están al día. Como verás tiene una pintura metalizada Marrakes Brown y tapicería en tela beige. Tracción a las cuatro ruedas, control de distancia de aparcamiento delantero y trasero, faros bisenón, asistente de luz de carretera, llantas de aleación ligera de radios en estrella, radio BMW profesional, volante M en cuero, carriles longitudinales para la vaca, aluminio satinado, sensor de lluvia. Este concesionario acepta tu coche a cambio. Te financia el 100% de la operación en las mejores condiciones del mercado. Te certifica en contrato tanto los kilómetros como que no ha tenido golpes estructurales. Te entrega el vehículo totalmente revisado y con la puesta a punto al día. Bueno, si te gusta este coche, llama al teléfono que ves en pantalla e infórmate sin ningún tipo de compromiso. Si lo estás viendo en YouTube, te agradeceríamos que pincharas en me gusta y nos dejes tu opinión. O si lo prefieres, suscríbete a nuestro canal. Y recuerda, vehículos de ocasión, tu canal del automóvil.